Ingresamos a un nuevo bloque de Mejor de Mañana, ya estamos aquí en nuestro living preparados para recibir a nuestra próxima invitada del día de hoy, ustedes ya la conocen, es Bianca Pacheco, que nos visita una vez más para este espacio de coaching que se llama Tu Mejor Voz. Bianca, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, así es, hola, ¿cómo están? Viernes y encima feriado. Qué lindo. Un tentado. Perfecto. La vida nos sonríe. Y caloncito. Nos sonríe y todo patriota, hermoso, todo, me encanta. Hermosa. Y hoy traes un temón para hablar. Un temón, justamente. Propósito de vida. Exacto. Que suena como algo muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, pero al mismo tiempo es tan simple y como yendo a lo más básico nuestro, que es muy apasionante para mí en realidad. Por eso también me encantó que hoy fuera feriado, están todos en sus casas, o la mayoría al menos, los que no se fueron y aprovecharon también. Y para justamente plantearnos esta nueva perspectiva tal vez, porque en realidad lo que nos sucede, la mayoría de nosotros, es que desde el momento cero que somos traídos a esta vida gestados hasta aproximadamente los 10 años de vida, somos una esponja total. Totalmente una esponja. Adquirimos todo el tipo de información, de sentimientos, de experiencias y eso es lo que vamos transformando a través de nuestra vida y lo convertimos en nuestra realidad, en nuestra perspectiva y en decir, esto es lo que yo pienso ante una situación, ante otra. Y lo que nosotros tendemos a hacer es pensar que somos los dueños de la verdad, que nos creemos todo, que podemos reputar absolutamente todo, porque somos dueños de esas experiencias. Claro, es lo que conocemos y es la manera en que encaramos la vida. Exacto, exacto. Es la forma en que decimos, bueno, esto para mí es así, claro, y no de otra forma. Y tal vez no entendemos también que la otra persona tiene totalmente una realidad distinta y también una crianza distinta, entonces eso es lo que le hace ver la vida de otra forma. Pero vivimos, digamos, de una forma medio robótica, por así decir, porque justamente lo que vamos incorporando desde chicos, lo que vamos aceptando como realidad, la hacemos propia y tal vez nunca frenamos hasta cierto momento de nuestra vida a decir, ¿qué es lo que soy? ¿qué es lo que quiero? Nosotros como seres humanos somos bien existencialistas, bien filosóficos todo, pero en sí rara vez tendemos a decir, bueno, paro y digo, ¿qué soy? Me defino como persona. ¿Por qué? Porque justamente vamos en esta cierta inercia, no está mal, es lo que suele pasar y no sucede porque vivimos en el día a día y lo raro es que no nos enseñan a justamente cuestionarnos esto y decir, bueno, ¿a dónde voy? ¿a dónde estoy? ¿qué soy? Como una empresa, por ejemplo, como, no sé, un emprendimiento, las escuelas, las definiciones del diccionario, por ejemplo, tendemos a definir las cosas, no lo hacemos para nosotros mismos. Exactamente así como decir, bueno, yo como persona, ¿qué quiero de mi vida? ¿Cuál es mi visión? La habremos escuchado alguna vez en Visión y Valores, para definiciones de cualquier tipo de empresa o administración de las cosas. Y pasarlo a nosotros mismos, esa es una muy buena práctica para decir, encuentro lo que quiero. ¿Cuándo nos pasa esto de replantearnos, decir, me cuestiono qué es lo que soy, hacia dónde voy? Sí, cuando por lo general en alguna situación de nuestra vida nos pasa que estamos un poco fuera de control, como que la zona de confort se tambaleó y decimos como que algo da, no me está gustando. Claro, es que yo creo que nunca nos hacemos esa pregunta ni somos tan introspectivos por el miedo a salir de la zona de confort, ¿no? De que si me voy de lo aprendido, de las experiencias y empiezo a probar cosas nuevas, se puede descontrolar, voy a tener que tomar un camino. Y miedo al fracaso quizás también potenciado. Totalmente, ese miedo al fracaso y decir también como, bueno, si me salgo de acá, este cambio, este cosquilleo que me da esta incertidumbre, ¿hacia dónde me lleva exactamente? Entonces como que ante esa cosita, ese wiki, nos quedamos en decir, bueno, esto me conformo tal vez en esto. Pero va a venir otra situación que también te va a sacar de poco. Claro, claro, y de que ahí es como que también entras en esa voraje de que estás incómodo, de que no sabes para dónde tirás. Entonces una muy buena forma es volver a lo que les decía al principio, a lo básico, a lo simple. Como bien dice mi profe y ahora colega, coach Alejandra, que es no complejizar lo simple. Porque por ahí lo hacemos muy como que, ay no, tengo que cambiar toda mi vida y tengo que cambiar el rumbo totalmente. Me cambio de país, de carrera, de provincia, no sé. Que está bien si quieren hacerlo. Claro, claro, no lo discutimos. Porque ya no me. Pero por ahí es mucho más simple decir, bueno, si tan perdido por ahí me siento, tan incertidumbre interna, ¿qué puedo hacer? Plantearnos por ahí, ustedes que están en sus casas tal vez escuchando, pueden decir de esta pregunta de quién soy verdaderamente, ¿qué quiero yo? ¿qué es lo que me gusta? Ir a lo simple de decir, creo que siempre me gustó bailar, cantar, no sé, las matemáticas. ¿Por dónde va mi camino? Esta misión y esta visión de decir mi misión, cuál es mi objetivo de vida. Y sentarse a soñar lo que uno quiera, porque la realidad y lo lindo de todo este tema es que la capacidad de la mente, de que lo podemos imaginar, si lo podemos pensar, lo podemos crear. Eso es una realidad 100%. Entonces, si nosotros podemos sentarnos, acostarnos, quedarnos en el pasto donde queramos y pensar qué es lo que queremos, dónde nos vemos, qué es lo que nos gusta. Si nos vemos en, no sé, corriendo por el parque todos los días o si más bien me veo viajando o si me encanta estar en familia. Aprovechar esas ideas que te van a traer y te van a ir llevando desde lo más básico de uno hasta alguna respuesta, una solución que nos convenza de por dónde está el camino. Entonces, ese propósito se encuentra o va a estar tal vez mucho más claro o mucho más definido si justamente decimos quién soy, qué quiero ser, por dónde va. Y preguntarse, esto de la autopregunta es para mí la clave. Porque uno se va autopreguntando, diciendo, bueno, voy por acá, no sé si me copa mucho. Pero tal vez en este prueba y error, que es donde se aprende. Sí, sin duda. No hay otra manila. No hay otra forma que deje que ocurra más. Si no te quemaste con la horna allá y nunca aprendiste que no tenés que ir a tocar ahí. El enchufo a uno más se hará quedado con los pelitos parados. Entonces, justamente, eso de prueba y error, ir viendo y preguntándose, ¿qué quiero hacer? Nunca es tarde a todo esto. ¿Por qué no es que tengo que tener, no sé, cierta edad para redistribuir mi vida, decir qué es lo que quiero? Es, como les digo, no es cambiar drásticamente todo, tirar todo por la ventana. Porque también eso apabulla un montón. Como que te quedás, bueno, ahora tengo que cambiar todo, voy para donde voy, voy para allá. Es poner el poco en cosas chiquititas que capaz te ayuden en el día a día a mejorar tu calidad de vida. Todo el avanzador. Exactamente. Te llevan a un camino, te van guiando de a poco, no volverse loco. Si no, esto de decir, bueno, yo con 40, 50, 45, 60 años de mi vida, me estoy notando un poco incómodo y quiero ser algo por eso. Porque si no queremos tampoco cambiar nada, ojo, no tienen ahí por qué venir a decir esto. No, no, tenemos también la libertad de quedarnos ahí. O sea, está bueno, así como podemos detectar esas situaciones que nos hacen felices o donde nos vemos, está bueno detectar también qué es eso que nos está molestando, qué es lo que nos hace mal para poder ir y combatirlo. De acuerdo, porque si esa cosa que decís, bueno, mirá, me pongo triste, me pongo mal, o tal vez nervioso, en cierta situación, todas las semanas, todos los días que me sucede esto, bueno, va por ahí, por donde hay que poner el foco, decir, bueno, esto lo trato de cambiar o no. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Yo como persona. Porque si nos ponemos también en lo que quieren los demás, ¿estamos viviendo nuestra vida o la que nos dijeron? No, tal cual. Entonces, en ese punto de vista, centramos en nosotros, elegimos por nosotros y también lo hacemos de forma ecológica, que sería, decido por mí, yo tampoco le pego un boleo al que tengo al lado, porque también podemos. Responsabilizarse de lo que uno hace. También creo que es importante no sentir culpa si uno demora en darse cuenta que es lo que quiere o demora en tomar la decisión de decir, bueno, no sé, un ejemplo cualquiera, este trabajo, esta carrera, es como que no hay que sentir culpa del proceso que uno atraviesa para llegar a ese resultado, que es todo completamente respetable con uno. Porque aparte, si no hubieras vivido eso, no hubieras elegido eso en su momento, que tal vez para vos ahora es un error, no estarías ante esta forma de verlo, ante esta reflexión, porque si no, no te hubiera llevado, por ejemplo, o sucede en el día a día, recibo muchas consultas también de personas que tal vez nunca han estado en una relación verdaderamente así de tiempo, como comprometidos, y que ante una nueva situación o una nueva propuesta, por así decir, de conocer a alguien o tal vez de meterse, involucrarse en una relación, no lo hacen justamente por este miedo a que suceda algo, lo que sea, miedo a que nos hagan daño, a perder control de la situación, a no tener control de nosotros mismos ante poder relacionarnos con otra persona de esa forma, de ese vínculo. Y lo que yo les respondo siempre es, mira, si el palo te lo tenés que pegar, te lo vas a pegar hoy, mañana, en 10 años, mientras más lo pospongas, más tiempo te vas a llevar. Es la elección nuestra justamente de si pierdo el tiempo ahora o no, o si lo pospongo y lo vivo ahora o lo vivo el día de mañana. Cuando estemos listos lo vamos a vivir, porque como les digo, vamos a tener que, si eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, hacernos esta pregunta de quién soy, qué quiero, qué me gusta, qué quiero para mañana, cuál es mi objetivo de vida, así, tan grande como suena, es como, tiene que ser, porque somos grandiosos todos nosotros, únicos. Entonces, si la vida que aprendimos a vivir, porque nos enseñaron y no teníamos ese poder de decisión desde que nacimos, está perfecto, tenemos esa base. Ahora, ¿cómo elegimos nosotros? Nosotros, verla, replantearla, diseñarla a nuestro gusto y con eso seguir hacia adelante. Y si no tenemos que poner un palo, dos, tres, bueno, de aquí se aprenda. Que se aprendan, porque sí, que eso es importante también para poder seguir. Y me gusta destacar esto que mencionaron recién, que nunca es tarde. Por ahí uno se pone tantas trabas por la edad o por no, por mi trabajo, por mis hijos. Por el que dirán también. Por el que dirán también, está bueno animarse, capaz que hubo una actividad tan simple como ir a una clase de pintura, por ejemplo, te puede cambiar la vida. Te puede cambiar la vida del humor y que eso te debe una cosa, todo es una rueda. ¿Tal cual? Como una bola de nieve que si lo hacemos con cosas buenas y que nos nutren, va a ser una buena bola de nieve. Tal cual. Y no algo que sea una avalancha que nos debe abajo. Y es tal cual, resaltar esto de que nunca es tarde es para mí lo ideal, porque... Tal cual. Si no, ¿cuándo? Ese es el tema, si no, ¿cuándo? Y se te pasa la vida. Y si no es ahora, vas a quedarte siempre con esta sensación de que también te aterra que sigan pasando los años, porque no estás haciendo lo que vos quisieras estar haciendo. Sin dudas. Animarse a ser feliz. Ahí está, acá todo corre su balcón. En esa frase. De día de hoy. Bien, ha sido un placer enorme recibirte una vez más. Para nosotros es muy lindo compartir esta charla, ¿no? Porque se despiertan muchas cositas. Sí, muchas inquietudes. Que vivimos todos en algún punto de nuestra vida. Y está bueno compartirlas y hablarlas así desde lo simple. Es así. Me encanta.